segunda entrega charlemos la tarde es triste luis rubinstein buenos aires 23 de julio de 1947 doña leonor querida cuánto tiempo que me está dejando sin noticias llevan casi cuatro semanas que no recibo carta suya no habrá sucedido algo malo espero no yo creo que ahora tiene que cambiarnos la suerte verdad si me pasa algo malo no sé cómo voy a aguantar porque es que no me escribe hoy sábado a la tarde conseguí que mi marido se llevara a los chicos al partido que juegan aquí cerca nomás en la cancha de river adiós gracias me quedé sola un poco porque si mi marido me llegaba a recriminar otra vez lo mismo no sé qué le contestaba dice que ando con cara agria qué estará haciendo usted los sábados a la tarde en vallejos venía siempre alguien a tomar mate a casa las chicas pensar que si yo hoy estuviera de paseo por allá tampoco podría ir a su casa a tomar mate por celina y total porque empezaron todos los líos pavadas nomás todo empezó en la época en que entré como empaquetadora en al barato argentino y como de la escuela primaria era amiga de celina y mabel que ya habían vuelto recibidas de maestras y mabel además chica con plata empecé a ir al club social mire señora yo admito que ahí hice mal y todo empezó por no hacerle caso a mi mamá ella ni que hubiese sido bruja no quería que yo fuera a los bailes del social que chicas iban al social chicas que podían ir muy bien puestas o porque los padres tenían buena posición o porque eran maestras pero como usted se acordará las chicas de las tiendas iban más bien al club recreativo mamá me dijo que metiéndome donde no me correspondía iba a ser para lío nada más dicho y hecho en ese mismo año para la fiesta de la primavera preparaban esos números y me eligieron a mí y a celina no a mabel se sabía que la iban a elegir porque el padre hacía y deshacía en el club la tercera chica tampoco era socia pero ese fue otro lío aparte no importa pero en el primer ensayo estábamos las tres parejas elegidas y la de pagliolo que tocaba el piano y la de baños que nos enseñaba los pasos con el manual especial que tenía con las ilustraciones todas indicadas la de baños nos mandaba de aquí para allá todos y quiso que primero la de pagliolo tocase los tres valses seguidos para que los escuchásemos cuando en eso se apareció celina y me empezó a hablar en el oído en vez de dejarme poner atención a la música me dijo que no quería ser más mi amiga porque a mí me habían aceptado en el club gracias a ella y ahora no me le unía en protesta que le habían hecho el vacío para la fiesta a mí ya me había pedido que no aceptará en adhesión pero a mabel no le pidió lo mismo así que a mí me dio rabia porque no se animó a decirle lo mismo a mabel porque mabel tenía plata y yo no o porque era maestra y yo no había ido más que hasta el sexto grado no sé por qué celina me quería sacrificar a mí y a la otra no yo le había repetido 80 veces a celina que no le hacían el vacío es que era muy bajita y los trajes de alquiler encargados a buenos aires vienen todos en tamaño mediano la de baños estaba que echaba chispas porque nos veía conversar en vez de escuchar la música y desde ese momento ya me tomó entre ojos la rabia mía es una celina quiso hacerle gancho al hermano con mabel y usted sabe que juan carlos la afiló un poco pero después dejaron antes de noviar conmigo pero parece que lo mismo celina quedó con la esperanza de emparentarse con la familia de mabel en días de semana yo recién salía de la tienda a las siete de la tarde y no me veía con celina y mabel pero los sábados venían las dos a casa a la siesta a tomar mate y mamá le preparaba el pelo a mabel para la noche que era una chica que no se daba maña para peinarse el primer ensayo fue ese lunes me acuerdo patente y a celina no me la crucé por la calle en toda la semana que siguió cosa rara y cuando llegó el sábado por casa se apareció mabel sola si mabel no venía yo ya tenía decidido dejar los ensayos ojalá no hubiese venido pero ya estaría escrito que debía ser así en el libro del destino aunque es algo terrible pensar en que aquella tarde cuando golpeó las manos en la tranquilita mabel y me llamó estaba ya todo escrito yo creo que en ese momento largué lo que tenía en la mano de tan contenta y ahora estoy tan cambiada hoy no me peiné en todo el día de tantas ganas de morirme que tengo pero para terminar la consellina le voy a ser sincera en el oído lo que me dijo fue que yo si no era por ella al social no hubiese pisado y que todos sabían lo del doctor achero antes de al barato argentino yo le recibía a los enfermos a achero y le preparaba las inyecciones y la gente cuando me fui de golpe comentó que había habido algo sucio entre los dos un hombre casado con tres hijos bueno señora yo mejor dejo ahora porque si viene mi esposo se va a poner a leer la carta se imagina sigo el lunes cuando él no esté lunes 25 mi querida amiga estoy sola en el mundo sola los chicos y yo desaparezco los va a criar mi suegra o cualquiera mejor que yo ayer me encerré en la pieza y mi marido la forzó yo creía que me mataba pero no me hizo nada se acercó a la cama y me dio vuelta porque yo tenía la cabeza escondida en la almohada y yo como una loca le escupí la cara me dijo que se la iba a pagar pero se aguantó de pegarme yo creí que me iba a romper la cabeza hoy para colmo a la mañana se me dio por acordarme de achero y me hice mala sangre de gusto como si no hubiesen pasado los años a él no lo quise como a juan carlos al único que quise fue a juan carlos achero fue un aprovechador la cuestión es que ahora no lo voy a ver más en mi vida a mi juan carlos que no me lo vayan a cremar este achero y la selina me la hicieron perder me lo hicieron morir y ahora tengo que aguantar al cargoso de masa para toda la vida fue selina la culpable de todo su hija que es una víbora tenga cuidado con ella y ya que estoy en tren de confidencias le voy a decir cómo fue que me dejé marcar para toda la vida yo tenía 19 años y me pusieron a aprender de enfermera con achero un día en el consultorio no había nadie y yo tenía tos y me empezó a ocultar enseguida se le fue la mano y me empezó a acariciar y yo me escapé al bañito roja de vergüenza me puse la blusa de nuevo y le dije que la culpa era mía que me disculpara por haberme querido ahorrar la visita a otro médico mire qué estúpida en eso quedó pero yo me lo soñaba toda la noche de miedo que me arrinconara otra vez un día tuvimos que ir en el auto a hacer una transfusión a una chacra de urgencia era una mujer con hemorragia después del parto y se salvó de tanto sudar nosotros al irnos nos convidaron con vino todos estaban contentos y yo tomé en la mitad del viaje achero me dijo que me recostara contra la ventanilla y cerrar a los ojos para descansar la media hora de viaje yo le hacía caso en todo y cuando cerré los ojos me dio un beso suavecito yo no dije nada y paro el coche y pensar que estoy gastando tinta en hablar de esa porquería qué caro me salió ser tonta un momento después nos empezamos a ver en cualquier parte que podíamos y en el consultorio mismo pared por medio con la pieza donde estaba la esposa después ella se dio cuenta y me tuve que ir de empaquetadora a la tienda él no me buscó más y todo para que mire yo me voy a morir con esta vida que hago nada más que trabajar en la casa y renegar con los chicos a la mañana todas las santas mañanas empieza la lucha de sacarlos de la cama el más grande peor tiene ocho años y está en segundo grado y el más chico por suerte este año ya va al jardín de infantes darles la leche vestirlos y acompañarlos hasta el colegio todo a sopapo limpio qué cansadores son los varones cuando no empieza uno empieza el otro de vuelta me hago las compras todo en la feria porque es mucho más barato pero mucho más cansador porque hay que ir puesto por puesto y hacer cola para esto la chica ya está en la casa haciendo la limpieza me lava la ropa también y yo cocino y si me doy tiempo liquido el planchado también a la mañana y a la tarde no los puedo hacer dormir la siesta estos indios qué distinto cuando son bebitos qué rico yo me los comería qué divinos son los bebés yo veo un bebé en la calle o en fotografías y ya me vuelvo loca pero se hacen grandotes tan pronto y se ponen como salvajes los míos gritan toda la siesta a las doce y media ya los tengo en casa va la muchacha a buscarlos de vuelta hay unas cuadras muy bravas para cruzar qué distinto era en vallejos a la tarde venía alguna amiga charlábamos escuchábamos la novela bueno eso cuando no trabajaba en la tienda pero acá qué gané con venirme a buenos aires no conozco a nadie los vecinos son unos italianos recién venidos más brutos que no sé qué y una rubia que debe ser mantenida mi marido está seguro no sé con quién podría charlar con nadie y a la tarde trato de coser un poco y mientras les vigilo los deberes a estos animales usted sabe lo que son dos chicos encerrados en un departamento juegan con los autitos corriendo carreras entre los muebles menos mal que no tengo los muebles buenos todavía por eso no quiero llamar a gente de vallejos para visita después salen criticando que no tengo la casa mueblada de lujo como ya pasó una vez no le digo quién fue que se gana y mire hoy son las seis de la tarde y ya tengo un dolor de cabeza que se me parte como todos los días y cuando viene mi esposo peor que peor quiere la cena enseguida si no está lista y si está lista se quiere bañar antes mire no es malo pero ni bien pisa la casa empezaría yo a romper todo me da rabia que venga pero qué culpa tiene de venir si es la casa de él y usted me dirá para qué me casé pero de recién casada la paciencia no me faltaba no aguanto más esta vida todos los días lo mismo hoy a la mañana me fui de nuevo al zoológico total no está tan lejos son 10 minutos de colectivo porque el otro día a los nenes les dijo otro chico que había un cachorrito de león recién nacido y lo divino si me alcanza la plata me voy a comprar un perrito o un gatito fino a principios de mes qué divino leoncito cómo se acurruca contra la leona vieja y se hacen mimos esta mañana me dio un ataque y fui yo sola a verlos de nuevo no había nadie de gente el leoncito se tira en el suelo patas para arriba se revuelca y después se esconde debajo de la madre como un nenito de meses yo tendría que salir todos los días yo le dije a no sé quién que no podía más de la casa y los chicos así ya me acuerdo a una puestera de la feria la de la fruta una viejita me dijo un día que yo estaba siempre nerviosa y no quería esperar a que me atendieran entonces le dije que yo qué le iba a hacer y me contestó que con los años una se calma quiere decir que mientras sea joven me voy a tener que embromar y después de vieja ya está todo perdido y adiós miren yo lo voy a mandar al diablo a este tipo si se descuida usted cree que pueda encontrar un muchacho que me dé otra vida me gustaría un muchacho como había antes ahora son todos con cara de pavo pero no tanto de eso estaba convencida y el otro día vi unos muchachos tan lindos de golpe hacía mucho que no veía un muchacho lindo de veras y fui a visitar un club para anotarlos a los chicos y había unos muchachos parecidos a los del club social claro que eran todos de menos de 25 años y ya voy para los 30 yo pero mire qué desgraciados en ese club piden a alguien que nos presente otro socio pero acá no conocemos a casi nadie en buenos aires y le dije a mi marido y ni me contestó como diciendo arreglate hay señora querida pensar que dentro de un rato lo tengo que ver la cara de nuevo si él no estuviera se fijaría alguien en mí pero estoy lista sonada cuando sea el diluvio universal y juicio final yo quiero irme con juan carlos qué consuelo es para nosotras señora la resurrección del alma y del cuerpo por eso yo me desesperaba si me lo cremaban qué linda era juan carlos qué hijo tuvo señora y esa hija tan perra si la tuviera cerca la estrangulaba a mí me la hizo de envidia mire yo sé lo que le pasaba a ella se dejó manosear ya a los 16 años por uno de los álvarez después pasó de mano en mano y en el baile ya a los 20 no la sacaba a bailar nadie por pegote hasta que entró en la barra de los viajantes y ahí ya no le faltó más quien la acompañara a la casa después del baile pero le quedó rabia de que yo me lo agarrara al hermano y por eso le dijo a usted que a mí me había manoseado aschero pero a mí fue uno solo y porque yo era chica en cambio a ella le ensuciaron el nombre hasta que se cansaron se quedó soltera esa es la rabia que tiene se quedó soltera la idiota no sabe que estar casada es lo peor con un tipo que a una no se lo saca más de encima hasta que se muere ya quisiera estar soltera yo no sabe que la que ganó al final fue ella que es dueña de ir a donde quiera mientras yo estoy condenada a cadena perpetua arroja la lapicera con fuerza contra la pileta de lavar toma las hojas escritas y las rompe en pedazos un niño recoge del suelo la lapicera la examina y le comunica a su madre que está rota